Buenas noches para todos. Gracias, gracias. No exageren tampoco, ¿eh? No exageren. Bienvenido al primer programa de la temporada número 19 de La Cornisa. 20.31 ya, 18 grados la temperatura, 18.4 la temperatura. ¡Wow! ¿Qué programa tenemos hoy? No me voy a cansar de agradecer a la producción, a las autoridades del canal, a Línea Parodia, a Gabriel Hochbaum, al doctor Daniel Vila, a todos los que están detrás de las cámaras. Pero yo voy a arrancar derechito a lo que a vos te interesa. Yo sé que vos estás esperando la nota exclusiva con el presidente. Enseguida la vamos a poner en el aire. No te imaginás la cantidad de títulos y definiciones que da. Hace un ratito la hicimos contra Cristóbal López, contra Scioli, contra Moyano. Y por primera vez el presidente Macri admite que si se lo piden va a postularse para la reelección. También por primera vez Macri revela públicamente que recibió una carta de Cristóbal. ¿Te acordás la famosa carta que adelantamos nosotros? Una carta casi extorsiva. Macri se calienta, hay que decirlo, cuando empezamos a hablarle de economía. No le gusta que le digan al presidente que lo peor para muchos no pasó, sino que está pasando ahora mismo. No le gusta tampoco a Macri, y es vehemente, y defiende sus políticas, que le recuerden que la inflación sigue alta y el endeudamiento externo crece peligrosamente. O que se le diga, como le dijimos, que es una contradicción. Que mientras él pide un esfuerzo a todos, y Cabrera le dice a los empresarios, dejen de llorar, el ministro Duhovne o Leonardo Cuccioli de la FIP tienen su dinero depositado en el exterior. Tiene una explicación para eso, hay que escucharlo. Tenés que escuchar con detenimiento esta nota. No tiene desperdicio. Macri se enoja también cuando se le recuerda que ahora plantea reivindicaciones a favor de la paridad de género, pero hasta hace poco le parecía bien decirle a una chica a manera de piropo. Fue en una radio de Córdoba, ¿se acuerdan? Qué lindo que tenés. Macri se pone serio con el planteo de que parece, a mí me parece, una exageración, haber llamado héroe a Chocobar. Porque más allá de si actuó bien o actuó mal, significa una presión para la justicia. Macri responde, ahora mismo lo vas a escuchar y lo vas a ver sin ponerse colorado. ¿Qué sintió cuando escuchó en la cancha por primera vez? Mauricio Macri, la... O cuando vio y oyó las escuchas de Cristina, en la que la expresidenta lo llama mafioso protegido por los medios. Hicimos casi una hora de entrevistas y la vamos a poner al aire toda. Creemos que no tiene desperdicio. ¿Viste? Ni cuando tarda en decir una palabra. Al final Macri habla del último superclásico y también de otra gran figura que va a estar esta noche en la cornisa. No sabés el esfuerzo que nos costó, pero lo conseguimos. Nada más y nada menos que el argentino más conocido del mundo. Hablando con Parodi me decía, es un dios moderno, porque tiene menos contras que el papa, porque el papa tiene líos religiosos en el mundo. Es un dios moderno. Tan o más conocido que el propio papa, Jorge Bergoglio. Se llama Lionel Messi. Y cuando pienso en el reportaje que logramos, con todo el equipo de la cornisa, se me pone la piel de gallina. ¿Sabés por qué? Porque hicimos un gran esfuerzo para que Leo se abriera. Viste que es cauto, viste que se cuida. Y creemos que Leo se abrió. Que se abrió como nunca. Pero déjame que te diga una cosita de rigurosa actualidad antes de dejarte a sola con los protagonistas de esta gran noche de la cornisa. La mejor noche desde que empezó la cornisa hace ya 19 años, para mí. Déjame que te hable de la indignación que hoy a lo largo y a lo ancho del país sucedió por la liberación y el cambio de carátula de la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hay varios textos que andan circulando por las redes y que simbolizan la indignación de la que te hablo. Lo tenés acá. Mira, este es uno. La imagen de Cristóbal López y alguien que dice paguen los impuestos, boludos. Es una foto que llama a no pagar los impuestos a la rebelión fiscal. Después de que era el ogro y ahora se convirtió casi en capelucita rosa. Y el otro es el aviso fúnebre sobre la muerte de la justicia que me mandaron ayer. Ah, no, este es otro. Soy amigo de Cristóbal López. Envídenme, pobres. Y ahora sí, el de los avisos fúnebres, que es el que a mí me importa más. Mirá, justicia argentina, que en paz descanse, falleció trágicamente el día que dictaron la sentencia a los camaristas en la sala 1 de la Cámara Federal en mano de Jorge Ballesteros. Bueno, recordá estos nombres, ¿eh? Y Eduardo Fara. Los argentinos de buena voluntad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Lo que hicieron los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Fara no tienen ni pies ni cabeza. Mirá que ya me leí todos los expedientes. Es una inmoralidad. Repito, inmoralidad. Porque la ley penal tributaria dice que la evasión agravada y fraudulenta que cometieron Cristóbal López y de Sousa con el grupo Indalo no es excarcelable. López, hasta hace cinco minutos, era considerado un empresario abusador que se había apropiado de 8 mil millones de pesos del Estado Nacional, sin contar los intereses. Y ahora estos jueces dicen que es un empresario bueno pero moroso que se olvidó de pagar unos manguitos y que son deudas que tiene que pagar. 8 mil millones a 8 pesos el dólar. Con punitorios, 17 mil millones. Mil millones de dólares. De eso, precisamente, empecé a hablar con el presidente en el chalet presidencial de la Quinta de Olivos. Con los sillones nuestros, los de la cornisa que llevamos. Y el presidente no eludió ninguna respuesta. Te advierto, hay mucha tela para cortar. No te levantes de la silla. Yo sé por qué te lo digo. Macri, en la cornisa. Una vez más, mano a mano. Bueno, presidente, gracias por recibirnos. Es el tercer año consecutivo que nos recibe cumpliendo su promesa. Se lo agradezco. Es la idea. Cumplir. Hola, Luis. Hola. Un abrazo grande a todos los argentinos. Y antes de empezar a hablar de los temas de fondo, quiero arrancar con la actualidad. Sí. ¿No les parece un despropósito, una vergüenza? No solo la liberación de Cristóbal López, sino los fundamentos del nuevo fallo que convierten a Cristóbal López, yo diría casi inocente, que pasó de ser un defraudador fiscal a un evasor simple y perder incluso el Estado todo lo que tiene para reclamar. Mucho ruido. Primero, desde el gobierno y la AFIP vamos a apelar. Y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Confío en el proceso global de la justicia. Y claramente, más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso es algo que no creo que sea central a este momento. Lo central es el cambio de carátula. O sea, no puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando esto no fue evasión. Evasir, para que la gente entienda, es vos en tu productora trabajás y no pagás los aportes patronales de tus empleados, no pagás el IVA, no pagás ingresos brutos, eso se va a ir. Ahora, él cobraba por cuenta y orden de la FIP impuestos que no eran de su actividad y se los quedó y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, eso es una acción delictiva absoluta, eso no corresponde. Y estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que son de los argentinos. Así que eso esperamos que... Y el Estado los quiere recuperar. Y usted como jefe del Estado los quiere recuperar. Sí, aunque sea parcialmente porque a esta altura el desorden, el desfalco que ha habido en ese grupo Indaló es total. Con lo cual, no creo, diciéndote la verdad y siendo sincero, analizando lo que ellos hicieron con el dinero, que el dinero ya hoy esté. O sea, parte de ese dinero se ha perdido. Pero todo lo que podamos sacar, rescatar de eso tiene que volver al erario público, tiene que volver a la AFIP y a los argentinos. Y eso es lo que queremos y para eso hemos actuado en forma implacable desde la AFIP y con todo el gobierno detrás intentando hacer valer los derechos de los argentinos. Y supongo que van a seguir actuando, ¿no? Porque el cambio, el reemplazo de Abad por Cuccioli podría llegar a generar ruido porque estaba vinculado con Rosner. No, no. Esas son trasnochadas, gente que no le cuesta dormir a la noche y empiece a inventar cosas. Cuccioli es un hombre joven, brillante, que yo tuve la suerte de conocer en la gestión. Se ocupó de varios temas y en las reuniones de gestión nuestras en las cuales participo a diario. Lo conocí y que viene a continuar una etapa que llevó adelante alguien que para mí fue una especie de tío en la vida, es un sabio que he ido viendo a lo largo de los últimos 30 años y que lo convoqué a darle una nueva mano a los argentinos. Alberto Abad. Alberto Abad que dicho sea de paso me salvó la mujer porque él estaba para no porque yo sentía que había cumplido su ciclo y la mujer le dijo trabajaste con una cantidad de presidentes que no me gustó ninguno y justo Mauricio que yo lo quiero y lo banco vos no le vas a dar una mano. ¿Y por qué se fue entonces? Y porque me dijo que venía pero no hasta el final porque él sentía que me tenía que dar una mano para poner en marcha esto pero que él había cumplido un ciclo. Que eso tiene que ver con la gente que sabía. La gente que sabía sabe cuáles son sus tiempos, cuál es el momento en que puede dar, el momento en que le toca cambiar de vida. Eso es lo que hizo Alberto. Presidente, yo sé y estoy seguro de que Cristóbal López le hizo llegar a usted una carta creo a través de un conocido común para que usted recibiera un mensaje. ¿Ese hecho existió o no existió? Existió. Yo lo escuché también como vos el otro día que él dice que no no sé si le habrá dictado la carta a alguien porque no sé si está abusando el lenguaje pero yo leí una carta en la cual él me preguntaba por qué se lo perseguía y yo le contesté a la persona que vino que para mí intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro. Me pareció realmente descabellado el planteo como que era un problema de si yo tengo un problema personal con él no tengo ningún problema personal con Cristóbal López lo vi una o dos veces en mi vida y yo le manifesté que iba a trabajar con todos los argentinos que en buena fe dentro de la ley quisiesen ayudar a hacer crecer el país y eso es lo que he cumplido hasta el presente. Para terminar con el tema de Cristóbal López que tan conmocionado tiene una parte de los argentinos ¿es cierto que hay dos miradas en el gobierno? Una que dicen que el grupo se debería recuperar no sé dictarle la quiebra y que se puedan recuperar activos y que los negocios puedan servir y otros que dicen dejémoslo caer porque va a arrastrar todo a la economía al ruido político yo he tomado una única posición desde el día cero es velar por recuperar lo más posible para los argentinos y dentro de la ley que es convocatoria ley de quiebras en procesos transparentes que ya llega como a 17 mil millones de pesos ¿no? Punitorios Sí por eso es una cifra que va a ser imposible de recuperar pero lo importante es que venga alguien y diga bueno vale tanto esta empresa lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP y así cada una y que las actividades que son viables continúen esa es la idea de tratar de esa manera que las fuentes de trabajo que puedan seguir adelante sigan también es cuidar el trabajo de mucha gente que está ahí pero dentro de un proceso transparente nosotros no podemos quedar ligados a una cosa a mitad camino Hablando de cartas el Papa envió una carta y hay muchas interpretaciones sobre la carta yo tengo para preguntarle sobre una interpretación ¿no puede ser tomada esa carta como una crítica respetuosa pero velada a su decisión de habilitar la discusión parlamentaria por el derecho al aborto? Yo no la tomo así yo la tomé como un aporte a la unión de los argentinos me pareció un gesto importante y aparte un mensaje de no metamos al Papa en la vida diaria de los argentinos todo el tiempo me parece que fue un gesto importante de decir bueno unamosnos y traten de interpretar que yo hoy tengo que ocuparme de todos los fieles del mundo entonces creo que hay un planteo muy sano en la carta del Papa actualidad pura mucha gente está hablando de reelección incluso Elisa Carrió dijo yo voy a apoyar la reelección que ansiedad bueno si yo no hablo de eso pero la desea o no la desea yo ya dije el primer día que está en tu reportaje anterior que yo tengo un compromiso con los argentinos y que si ellos creen que tengo que continuar un mandato más yo voy a estar pero no es hoy mi preocupación mi preocupación es ir reduciendo la pobreza generando trabajo poniendo en marcha el país cada rincón de la Argentina que realmente cada vez llega más gente esta Argentina que se puso en marcha ¿cómo cree que van a recibir los inmensores extranjeros la decisión de un fiscal y de una jueza de pedirle la indagatoria el procesamiento incluso el desafuero a Daniel Scioli que casi es presidente de la Argentina usted va a instruir al bloque de Cambiemos para que pidan el desafuero igual que hicieron con Julio De Vido de Scioli yo diría que la justicia está actuando y que él como lo hice yo tiene que ir y dar explicaciones como todos los argentinos tenemos que hacerlo o sea un compromiso central de mi gobierno y lo dije el primer día estará en tus otros reportajes es el fin de los privilegios el fin de la impunidad o sea todos tenemos que dar explicaciones yo di explicaciones por algo que había pasado hace 30 años ese cachemulla ¿no? había pasado hace 30 años me parecía un absurdo pero decidió un fiscal los Panama Papers decidieron un fiscal y un juez que yo tenía que explicar algo que había sucedido 30 años antes o sea hace 30 años Luis dimensionemos y lo hice porque sentí que era una forma de dar ejemplo que todos estamos acá para dar explicaciones traté de no enojarme me pareció absurdo pero dije acá está ¿qué quiere decir que Scioli no debe ser privilegiado? claro que él tiene que dar explicaciones como las tiene que dar Moyano como las tiene que dar cualquiera o sea cuanto más poderoso más obligación tiene la persona de demostrar que es igual ante la ley pero presidente el fiscal ha pedido expresamente que se lo desafuere para poder juzgarlo usted va a instruir al bloque de Cambiemos o de Pro en diputados para que primero veamos qué dice el juez si la justicia pide eso va a tener el mismo tratamiento que ha tenido Deville y todos los demás que es alentar el desafuero exactamente lo consigan o no lo consigan y por qué en el Senado no alientan el desafuero de Cristina por más que pierda Cambiemos señor presidente lo plantea eso la justicia ya lo explicó Pinedo lo plantea un gobierno lo plantea la justicia y el Senado per se lo tiene que tratar y obviamente no ha querido tratarlo si la justicia pone contra las cuerdas a Moyano ¿usted trataría de evitarlo o no movería un dedo para salvarlo? yo se ha dicho que respeto que tengamos y quiero que tengamos un sistema judicial sólido que funcione independiente y por supuesto que no voy a entorpecer se me ha criticado muchos colegas tuyos ¿por qué yo no empujaba a la justicia? ¿por qué no? si es un poder independiente lo que puedo hacer yo desde el ejecutivo y lo estamos haciendo como gran aporte es que tener un consejo de la magistratura que ahora nombre designe los mejores de cada terna y vaya terminando con la subrogancia que fue una herramienta más con la cual el kirchnerismo dominaba la justicia por un juez que está presionado presionado porque en realidad está solamente subrogando o sea que está provisorio tiene mucho menos poder y autoridad uno que está definitivo nosotros hemos batido récord de nombramientos y vamos a seguir hasta ocupar todos los cargos que están vacantes con lo mejor que haya en la Argentina como lo demostré en la corte yo nombré dos personas que no conocía no conocía no había visto nunca en mi vida digo poner jueces probos y sacar a los jueces del toma y daca supongo ¿no? absolutamente pero eso es un proceso también es un proceso de renovación que no es de un día para el otro es un sistema es un poder independiente de un sistema en el cual aquellos jueces que no actúan de acuerdo a la ley defendiendo la ley tienen un proceso para ser juzgados como le pasó a Freider en el cual finalmente fue sacado del cargo entonces ese proceso le va a pasar a cada juez que no defienda a los argentinos en términos de hacer cumplir la ley señor presidente yo le puedo hablar con palabras claras más allá del respeto y el protocolo presidencial decir directamente algunas cosas ¿desde cuándo nunca? ¿desde cuándo no? no, no, no se lo digo porque usted es el presidente yo soy respetuoso de la imprensa con respeto se puede preguntar la investidura se puede debatir sobre cualquier cosa ayer aparecieron en Bahía Blanca con su foto una leyenda y una leyenda que creo que que había marcado como una cosa de sangre sea un héroe mate a un chorro ¿se enteró de eso? sí, sí vi la foto ¿qué le sucede cuando ve ve esa foto? a ver ¿qué le sucede? es político pero personal también no, digo ¿qué le habrá pasado a esa persona? ¿qué le habrán hecho para que exprese tanto odio tanta bronca? como para desearle la muerte a alguien porque realmente yo no la conozco seguro esa persona no tuve un trato personal no pudo haber hecho algo que le genere a él que desee mi muerte o sea él le pasó algo y lo canaliza conmigo entonces lo tomo de ese lugar no lo conoce aunque lo conociera ¿no? tanto odio y tanto resentimiento no, no pero no es producto del odio y del resentimiento político ese que colgó diseñó eso es mucha gente que se expresa con esa carga y yo le digo a todos ellos que no duden que cada decisión que tomo Luis la hago pensando que es lo mejor para el conjunto de los argentinos y muchas de ellas me han dolido pero sé que si no no hay futuro y que si hubiese un camino mejor lo hubiese tomado y lo hago en absoluta buena fe o sea no me muero otra cosa yo no estoy acá ni para hacer lo que me conviene a mí ni siquiera a mi gobierno estoy acá para intentar ayudar a que cada argentino sienta que progresa que sienta que se le abre un futuro que pasa de soñar o ni siquiera soñar a tener un proyecto propio entonces cuando veo eso yo digo que carga que carga que cosa pero bueno espero que todos esa mayoría que creemos en lo que estamos haciendo y que estamos felices sintiendo que la Argentina empieza a moverse los vaya contagiando y los vaya trayendo porque necesitamos que estemos juntos en esto los argentinos ya vamos a hablar de las cosas de fondo que usted planteó en la asamblea legislativa del primero de marzo pero volviendo volviendo al tema la verdad ¿qué sintió cuando escuchó por primera vez o le dijeron que en una cancha de fútbol gritaba Mauricio Macri perdón que no no estuve muy afinado pero entiende bastante bien bastante bien no la verdad primero si hay alguien que entiende de la pasión del fútbol soy yo y de lo que es la cancha que es locura la cancha es locura con lo cual me pareció creativo y gracioso igualmente no dejo de ser inocente de pensar que detrás de esto está también la política y que esto nos nació espontáneo después de la cancha hay mucha gente que espontáneamente con tal de descargar se suma así que lo tomé como tal debe ser que tiene un nombre un apellido que dan bien para la rima en esa rima está buena la verdad que la rima está bien pero lo que quiero decir es que yo en 12 años de presidente de Boca jamás hice política en Boca en la cancha de Boca ¿qué significa eso? si vos vas al archivo en la campaña primera contra Ibarra todo el estadio estaba lleno de carteles de Ibarra jefe de gobierno todo el mundo me decía si yo era tonto yo no voy a anunciar en la cancha de Boca en mi campaña política Boca es Boca existe de antes de este presidente y por suerte va a existir siglos para adelante siempre y cuando trabajemos todos contra el cambio climático que nos puede llegar a afectar seriamente lo voy a dejar para el final algunas cuestiones sobre River y Boca pero ya antes de meterme en la economía y hablando de palabras duras decilo Enzo decilo no escucho te felicito te felicito así terminamos este tema lo terminamos te felicito felicito a los hinchas River por este triunfo tan eficiente que tuvieron pero también también quiero felicitar al equipo de Boca al técnico a los dirigentes y a los hinchas que supieron perder porque para disfrutar de ganar hay que saber perder te dejo una pregunta una pregunta que hubiese pasado si ese penal se lo cobraban a Boca que hubiese pasado cuando cuando que fue penal para mi fue penal cuando usted deje la presidencia y se haga periodista y entreviste gente y yo se entrevista le voy a responder la pregunta pero vuelvo a un tema que tiene que ver con palabras que rigidez no que tiene que ver con otras palabras la presidenta en unos audios de una intervención legal del juez que nosotros pusimos en diferentes medios de comunicación la radio A24 y que fueron reproducidos por todos los medios por todos los medios del país y del mundo incluso en New York Times lo calificó usted como un mafioso protegido por los medios entre otras cosas y a Juliana Aguada de no sé bueno de algo ilustre creo que era estúpida e ilustre perdón por ¿y por qué le pedís perdón a ella y a mí no? no, no no entiendo bueno ¿por qué esta diferencia? porque usted es el presidente usted es el presidente primero quiero decir dos cosas más allá del grotesco y lo gracioso que ansió ese y el personaje este de Parrilli que ha enrumpido como un elemento de comentario inevitable en todas las comidas entre amigos me parece pésimo lo que ha pasado porque los jueces claramente tienen derecho a invadir la privacidad de las personas si están dentro de una investigación pero después no se puede difundir esas conversaciones que son del mundo privado ¿no? eso primero para que aclaremos me parece que no es de una Argentina seria normal que pase esto está claro que para un periodista o para cualquiera tenía un interés público y la siempre están disculpados con la profesión que ejercen pero en términos del contenido ¿qué voy a poder comentar después de todas las descalificaciones que ha recibido públicas y en off por parte de la presidenta? la verdad que no no me merece ninguna valoración positiva y política no es una valoración política ella tiene una visión de la realidad muy particular muy particular ¿y no le merece una visión política? yo tengo una lectura política de odio de resentimiento de manera de ser política que se expresa en esas absolutamente ella siempre ella y su marido siempre arengaron el resentimiento que justamente lo peor que puede pasar en una sociedad una sociedad no construye desde ahí una sociedad construye desde sentirse todos unidos en una tarea sentir que hay un futuro mejor y no solamente reivindicarnos respecto al pasado eso yo jamás he creído en eso creo que justamente es algo triste que arrastra a la Argentina ¿por qué? porque era un país que hace 100 años eran los países más ricos y hoy tiene casi un tercio de los argentinos en la pobreza pero la forma de salir de eso no es vivir buscando un culpable por lo que nos pasó nos pasó algo por culpa de los argentinos y también los argentinos podemos salir de este lugar y eso es lo que a lo que yo he invitado y lo que la mayoría creemos que los argentinos podemos merecemos vivir mejor que depende de nosotros pero ese depende de nosotros significa un compromiso a trabajar juntos a no querer hacer más trampa a no buscar un atajo a no tener comportamientos mafiosos que buscan sacar una ventaja de al lado que no corresponde bueno eso es lo que mueve a la Argentina hoy salir de ese lugar y si salimos de ese lugar los argentinos tenemos un enorme futuro por gracia usted dijo el primero de marzo que lo peor ya pasó ¿no es un pronóstico demasiado optimista? y dable a que luego digan igual que pasó con la economía arranca en el segundo semestre que lo cuelguen en un carterito ¿minimiza que mucha gente percibe hoy todavía que lo peor está pasando justamente ahora? Presidente yo entiendo que todavía hay gente que no perciba que la Argentina está creciendo en una época del mundo que nos toca vivir que es la de mayores cambios de la historia donde va a haber de acá en más siempre ganadores y perdedores porque justamente la revolución tecnológica como lo dije el primero de marzo destruye empleos y genera empleos y ahí es donde la importancia de un gobierno y el Estado de ayudar a esa gente a recapacitarse para ser parte de esos trabajos del futuro entonces eso nos va a vivir pasando pero eso nos puede llevar a no reconocer que hace casi siete trimestres que estamos creciendo entonces cuando yo digo lo peor ya pasó pasó porque estuvimos al borde de ir a Venezuela estuvimos al borde de una crisis como la del 2001 porque heredamos un país con un gigantesco déficit fiscal que parcialmente todavía tenemos sin un mango en el Banco Central prácticamente sin energía en default no había ningún tipo de crédito para la Argentina de ahí arrancamos y pudimos salir en base a un trabajo inteligente serio la decisión de los argentinos y un apoyo del mundo desde ese lugar y hoy estamos creciendo entonces como no voy a decir que lo peor ya pasó ahora en el caso uno a uno seguramente hoy como pasa en Illinois en Estados Unidos o pasa en algún lugar de Europa o en algún lugar de Asia hay una empresa que cierra porque otra abre abrió y hace las cosas mejor entonces eso es inevitable y además la Argentina Luis arrastra un montón de daños acumulados por eso tenemos un tercio de la gente en la pobreza y eso no se sale en dos años se sale todos los días un poco y eso es lo que está sucediendo crecer el año pasado 2,8 este año nos pegó muy fuerte la sequía hoy por suerte está lloviendo esperamos crecer cerca del 3% de vuelta el 19% de vuelta seguir creciendo y eso son empleos trabajos trabajos oportunidades que se van creando no milagrosamente en base a sumar capacidad financiamiento relaciones con el mundo eso es un proceso yo comprendo lo que dice y comprendo a qué se refiere cuando en una parte de la economía lo peor ya pasó pero por ejemplo con las tarifas no estoy diciendo que no sea una política económica necesaria para recomponer la distorsión de precios pero para los que reciben tarifas altísimas después de muchos años de no haberles aumentado están viviendo un momento feo peor es como para ellos si lo peor está sucediendo eso es tremendo tan tremendo como inevitable de vuelta mi compromiso ha sido decirles la verdad si nosotros seguíamos sin pagar los servicios públicos no solo los que no tienen electricidad los que no tienen gas los que no tienen agua potable nunca la iban a tener sino los que la tenían como les estaba pasando crecientemente iba a ir a cortes de luz masivos cada vez mayores en vez de cada vez menores nosotros hemos bajado cuarenta y pico por ciento por año los cortes de luz ¿por qué? porque se ha vuelto a invertir ¿con qué? con la plata que pagan hoy los argentinos de vuelta por la tarifa que todavía ni siquiera llegó a la misma que paga un uruguayo entonces cuando yo le ellos se enojan y con razón porque uno ve con lo que le cuesta a cada uno llegar a fin de mes viene la factura y se enoja usted le digo piense que tratamos de pensar lo imposible para que esa tarifa esa boleta no le llegue pero piense que eso es lo que todavía es lo mismo que paga o un poco menos de lo que paga un uruguayo o un chileno y yo agradezco que los argentinos somos tan capaces que hemos en muy poco tiempo entendido el valor de la energía y empezado a cambiar los hábitos como los que teníamos cuando éramos chicos que nuestra mamá o nuestra abuela pagaba la calefacción a las 11 de la noche y te dormías bien tapado y la volvían a prender a las 6 de la mañana donde se cuidaba la energía como oro porque justamente es el elemento que mueve una sociedad y lo necesitas y es caro entonces creo que entiendo lo que pasa por eso para intentar contener y que es una gran crítica una parte de la Argentina lo hemos hecho en forma gradual en 3 años y con la tarifa social que incluye a millones de argentinos para tratar de contenerlos te juro Luis mirá que noches enteras se trató de ver si había otra manera y no hay otra manera si no tenemos energía no vamos a crecer hablando de gradualismo no es demasiado gradual la baja de la inflación que yo no digo que no esté bajando es comparada con el vértigo del endeudamiento de la velocidad del endeudamiento externo demasiado gradual la baja de la inflación 2,4 en febrero entendí perfecto es genial esto que nos critiquen unos porque dicen que somos ajustadores cereales y otros porque somos quineristas de buenos modales y nosotros decimos un país una sociedad no es un tablero de control como ven las perillas y todo gira la sociedad son personas son personas que tienen que entender para poder acompañar entonces lo que hemos querido es que todos podamos acompañar este proceso por eso hemos asignado tanto al gasto social récord de la historia de la Argentina para que todos podamos acompañar este proceso y en este proceso lo que hay que mirar es la tendencia arrancamos con un país que tenía 30 y pico por ciento de inflación que era mentira porque no teníamos ni siquiera un INDEC y además ellos habían incubado inflación porque claro si vos ponés todas las tarifas en cero que justamente un tercio o más de la inflación de todo este tiempo que hemos tenido es el ajuste de las tarifas entonces y encima un cepo un cepo que decía te vendo ahora la bosa y a vos no con lo cual corrupción encima ¿no? los futuros todos esos desastres que hicieron entonces todo transparentar todo eso sincerar todo eso nos puso la inflación donde estaba 40 y pico y de ahí venimos bajando que claramente yo querría bajar más rápido y que pensé que íbamos a bajar más rápido ¿viste? reconozco se equivocó el diagnóstico pensé que iba a bajar más rápido pero también está de otra parte ¿no? la competencia y también ahí tenemos cuidado vamos con una apertura muy lenta para que la competencia con el empresario local sea también gradual ¿para qué? para cuidar los puestos de trabajo no al empresario cuidar los puestos de trabajo porque también parte de la no competitividad del empresario ¿quién la genera? ¿el Estado? lloran mucho los empresarios ¿no? ¿en Argentina? no, no, no algunos no, digamos lloran por las importaciones lloran quién está protegido las importaciones son mínimas por esto que acabo de decir pero hay una realidad mi compromiso y por lo único que voy a esperar ser evaluado ante todo no lo único ante todo es si puedo no reducir la pobreza para reducir la pobreza hay que generar trabajo hay que generar riqueza para poderla distribuir y eso lo hacen los empresarios no lo hace un gobierno así que nosotros necesitamos los empresarios tenemos que trabajar en equipo con los empresarios ellos tienen que entender que este gobierno gobierna para todos ¿sí? especialmente para los más débiles pero necesitamos de ellos y hay que hacer equipo ¿por qué? porque hay que bajar los impuestos no son los nacionales los municipales las tasas usted habla del 3% de la pirámide que más gana un día un día habló de eso y me parecía que estaba hablando el Che Guevara decía el 3% de los argentinos que más ganan que tienen ingresos por 200 mil pesos de 0 a 180 mil pesos con un salario promedio de 12 mil pesos y que viven en barrios como Barrio Parque como Palermo que están todos concentrados ahí tienen que entender que ellos viven una situación que no representa el común de la gente entonces deberían sentirse más comprometidos espero que cada vez se sientan más comprometidos porque ellos tienen obligación de liderazgo eso parece un discurso no parece un discurso de lo que piensan de ustedes parece un discurso del Che Guevara bajando de Sierra Maestra el 3% no me ha dado cargo de los prejuicios y de los etiquetados que intentan poner lo que quiero decir es nosotros necesitamos trabajar con los empresarios en ayudarlos a producir más mejor de mejor calidad a menor precio porque si ellos por mejorar su trabajo bajan los precios la gente puede vivir mejor porque accede a mejores bienes y a más bienes y eso se trata un proceso de mejora por eso quiero comentarte si me dejas algo que hemos hecho desde que arrancamos en el gobierno que son estas mesas productivas sectoriales sectoriales que empezó con la de Vaca Muerta nos pusimos de acuerdo gremio empresas provincia nación hicimos un convenio laboral que lanzó Vaca Muerta explotó Vaca Muerta las inversiones crecen en forma casi geométrica de producción geométrica lo mismo estamos haciendo con la mesa de la carne con la de la leche con la de la foresta industria la automotriz y que decimos ahí yo siento en esa mesa me siento yo y habrá que disfruto de ese trabajo en conjunto y vienen los gobernadores que tienen esas industrias las cámaras las empresas los productores de materia prima la aduana el cuco de la aduana la AFIP el CENASA y ellos dicen bueno necesitamos que me bajen todos estos trámites que yo pierdo tiempo y ahí es donde viene la idea de la simplificación vos sabés que la Argentina durante décadas Luis ha generado una madeja de trámites que ha sido corrupción corrupción Luis corrupción pero peor que corrupción aplastamiento bloqueo de la energía creadora que hay en la Argentina entonces yo busco simplificarle la vida en lo que va de nuestro gobierno pasamos a trámite a distancia o sea en internet más de 600 trámites que eso impacta en 400 mil personas a esas 400 mil personas ¿sabés cuánto le devolvimos? 29 días promedio por año 29 días de libertad para crear para innovar como le dije el día en el campo 7 declaraciones juradas por año le hacían perder millones de horas que ahora la van a poder usar para producir más para innovar y si ellos producen más se innovan generan trabajo reducen la pobreza entonces ese es el trabajo en equipo ¿me permite decir que usted equivocó el diagnóstico creyendo que la inflación iba a bajar más rápido? pero está bajando Luis no está bien está bajando este año va a ser menor que el anterior y en el 19 va a ser menor que este y vamos a llegar a un dígito está bien no es personal pero hay otro diagnóstico las inversiones van a llegar asume el gobierno y las inversiones van a llegar rápidamente y los niveles de inversión directa en la Argentina son los más bajos de la región si, siguen yendo venimos de 15 años de hacer todo al revés Luis entonces entre el momento te pregunto a vos entre el momento que vos decidís decidiste hacer tu productora este lugar margen del mundo margen del mundo la radio y lo hiciste entonces llevo 3 años todo eso está pasando es un proceso el otro día recibí Eramet una empresa de minería francesa muy importante que va a invertir y va a producir litio en salta va a generar miles de puestos de trabajo 400 millones de dólares la señora que era la responsable máxima de la empresa me dijo nosotros empezamos hace 5 años después congelamos porque no nos gustó lo que pasaba hace 2 años volvimos a estudiar lo que estaba pasando y la verdad es que nos ha convencido este proceso de cambio de la Argentina creemos y ahora confirmamos esta inversión que genera esta cantidad de puestos de trabajo y dentro de 2 años va a empezar a generar exportaciones de litio fíjate el proceso que lleva todo eso está pasando y en distintos sectores a distintas velocidades lo importante de vuelta es ver la tendencia no es la explosión que muchos soñábamos no es automático pero es 11% de aumento de la inversión del año pasado está bien y no es también por el corcoveo del dólar en el medio de estas distorsiones de precios y económicas que mucha gente tiene miedo que un corcoveo muy importante termine en una devaluación en la Argentina en la medida que nosotros tengamos menor inflación el dólar se va a mover mucho menos lo importante para nosotros es la inflación no el dólar lo hemos hablado antes entonces hoy tenemos un proceso de inflación en descenso que tenemos que seguir en el cual tenemos que seguir trabajando está comprometido un banco central independiente en eso y Hacienda en reducir el gasto que dicho sea de paso todos esos que van a tus programas tanto de radio como de televisión vos preguntarle usted piensa se está andando dando mucho en la Argentina yo pienso lo mismo lo dije en el CSK cuando hice ese discurso después de la elección le digo ¿qué propuesta te trajo para reducir el gasto? una no hay un dirigente en la Argentina que haya venido a tocarme la puerta a la oficina para decirme mirá esto que estoy gastando está de más propongo que lo bajemos ¿usted por qué no dice? no todos vienen a decirte quiero más quiero más ¿cómo quiero más? tenemos un Estado que está quebrado que tiene que reducir sus gastos no podemos seguir generando deudas a nuestros hijos y a nuestros nietos que van a tener que pagar a tus hijos y a nuestros nietos vos les dejas algún ahorrito no una deuda esto que estamos haciendo está mal yo soy el primero en decirles por favor a todos los dirigentes traigan propuestas y no vengan a decir que ustedes sabrían mágicamente hacer crecer más la Argentina porque es mentira no le mientan más a la gente díganle la verdad no la subestimen no subestimemos a los argentinos me deja todo no puedo dejar de preguntarle porque me la deja todo picando en ese contexto en ese contexto y digo simbólicamente porque yo sé que no están fuera de la ley que Nicolás Dujovne o el nuevo quien va a reemplazar a Abad Cuccioli tengan dinero en el exterior sus inversiones en el exterior no hace ruido no es contradictorio insisto no es un delito pero es contradictorio primero es bueno que aclares que no es un delito y segundo digo son personas que primero valoremos estaban haciendo carreras y su vida en el exterior les iba muy bien y vinieron de tocar la puerta y dijeron quiero venir a ayudar y dejo lo mío que me iba bárbaro que iba a ganar muchísimo dinero y vengo acá a ayudar a sacar este país que amo porque lo amamos este país amamos el lugar donde vivimos y donde nacimos y queremos apasionadamente que sea un lugar donde nuestros hijos elijan quedarse y después tenemos un segundo tema es que si ellos traen sus inversiones acá después tienen que empezar a explicar si tienen o no conflicto de intereses entonces de golpe pongamos un acuerdo yo que tengo mis inversiones acá tuve que hacer un fideicomiso ciego entonces ellos dicen si traigo acá y compro acciones de una empresa y le va bien después van a decir que yo tenía información de que esa empresa le iba bien pero que lo pongan en un banco ellos compran bonos de la Argentina y lo dejan en el lugar donde están como tengo yo bonos de Argentina creo que es simbólicamente es simbólicamente hacerlo lo que tenemos que valorar y cuidar es que por primera vez en la historia no sé si en la historia pero después de muchos años gente con mucho para perder se metió a ayudar a sacar la Argentina adelante y eso hay que cuidarlo porque hay un montón de gente que desde la política se enriqueció durante muchos años y logrando que nadie entre porque meterte en política te vas a generar un montón de problemas te vas a generar un montón de causas judiciales no te metás ellos con eso tenían su nicho que era Estado-Sociedad Anónima del cual se enriquecían a costa de los argentinos entonces ahora tenés gente que viene a poner no a sacar entonces yo digo alentémosla porque es bueno que en la política argentina como pasa en la americana haya rotación haya mezcla de gente que se dedica por vida a la política con otra gente que dice yo voy a regalar cuatro años de mi vida para que esto funcione mejor como lo hacemos en el consorcio a veces no tanto en la reunión de consorcio uno se ocupa bueno esto es igual entonces yo digo cuidémoslo esto es valiosísimo jóvenes que que tienen millones de ofertas para trabajar acá en el mundo que dicen yo quiero ayudar quiero ser parte de esto me interesa y le dice a la mujer ajustémonos el cinturón porque yo quiero estar acá porque es un momento histórico para mí eso vale mucho 21 a 15 17 a 6 todos los medios de comunicación de la Argentina y el mundo ya están levantando parte de la nota de Macri y ya levantaron el anticipo de la nota que vos vas a ver completa de Messi enseguidita al mejor jugador del mundo hablando de su vida de sus hijos de cómo está su cabeza se psicoanaliza cómo vive el ser el ídolo que es pero de verdad cómo es te voy a contar la entretela de la entrevista y va a ser de 15 minutos la entrevista con Messi terminó siendo de casi una hora pero atención empezamos a hablar con Macri con el presidente de corrupción y ahí le empieza a saltar la tanada se le despierta el indio no le gusta nosotros somos periodistas preguntamos si se enojan que se enojen última parte de la entrevista con el presidente Macri ahora presidente ¿qué pasa si el ministro de finanzas Luis Caputo no puede comprobar que no cometió omisión maliciosa al no declarar ante la oficina de anticorrupción y la AFIP que era accionista de una cuenta offshore él o cualquiera al que se le demuestre que ha cometido un ilícito va a ser separado del gobierno omisión maliciosa si, si, si si no dijo yo tengo un compromiso claro con la transparencia pero otra vez tratemos de valorar de donde estamos arrancando hoy tenemos funcionarios que cuando se los denuncia contestan empezando por el presidente al periodismo a la justicia se presentan llevan los papeles y además segundo tema segunda evolución no estamos hablando de hechos de corrupción estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida anterior de los funcionarios bueno puede ser ética actual si cometió omisión maliciosa y no se lo presentó a la oficina de anticorrupción y a la AFIP si, una declaración sobre su pasado sobre su pasado si, pero insisto pero insisto es un cambio es un cambio y todas las denuncias que hemos tenido hasta ahora ni una han sido comprobadas ni una Luis ni una lo que yo quiero decirles el ejercicio la de Illigan se retiró él por una cuestión personal de él que no quiso someter su vida privada anterior a la situación en la cual estaba siendo no porque se le hubiese comprobado que él había hecho algo raro él decidió una cosa personal que yo no lo puedo evitar ahora de vuelta que bueno que no tengamos que andar explicando por qué por ejemplo los derechos del mundial de fútbol se pagaban 19 millones de dólares y nosotros los compramos por 3 19 millones de dólares pagó el gobierno anterior por los derechos del mundial nosotros pagamos 3 los derechos del fútbol siempre aumentan no bajan de mundial a mundial ¿no? porque bajar una locomotora costaba en el gobierno anterior de las que se importan de China 5.800 dólares y ahora cuesta 550 dólares 85% menos Luis esas cosas son las importantes que hemos logrado o sea que ahora hay un estado no bobo no corrupto que cuida los recursos de los argentinos ¿cuál es el criterio que usted tiene como presidente para mantener un funcionario dejarlo apartarlo? le pongo Gómez Centurión de distinta naturaleza Díaz Gilligan de distinta naturaleza y Jorge Triaca que más allá del maltrato a la empleada que yo creo que fue un maltrato muy censurable yo lo dije no soy un pedidor serial de renuncia pero me parece que fue muy grave eso metió en el SOMU gente que parecía la vieja política era un cuñado el sobrino yo creo que todo eso se clarificó ¿pero cuál es el criterio? mi criterio es muy claro con Juanjo al cual respeto muchísimo trabajamos juntos desde la ciudad de Buenos Aires Gómez Centurión Centurión cuando viene la denuncia anónima con una cantidad de información le dije Juanjo lo mejor para vos y para el gobierno es que vos te apartes hasta tanto se clarifique esta denuncia eso va a darte a vos la posibilidad de defenderte mejor porque es sobre una cosa en la gestión de el día a día de la gestión se lo acusaba de connivencia con una banda de 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 contra la cantidad de corruptelas que encontramos en la FIP y en la aduana los otros son temas que tienen que ver con la historia empresaria de integrantes del gobierno que una parte una mitad vienen del sector privado entonces eso no tiene que ver con una denuncia sobre la actualidad de ellos y lo de Triaca lo de Triaca lo explicamos más de una vez es un tema personal de la familia con una empleada y el Somu que no se pone gente por concurso se pone gente de confianza para intervenir un gremio para que no siga haciendo cosas que hacía indebidamente antes y provisoriamente pero lo retó igual a Triaca a usted en una reunión de gabinete lo retó a Triaca no no existe otra vez ¿le llamó la atención? ¿no le dijo esas cosas no se hacen? ¿por lo que le dijo a la empleada? bueno pero es un tema personal no político no es político es entre ellos humanos se conocían de años él estaba enojado porque ella ni siquiera sabiendo que él no podía bajar del auto por su discapacidad no había tenido el cuidado de estar ahí no lo disculpo pero quiero decir son cosas humanas ¿qué le sucede cuando lo acusan a Mascallister todavía no probaron nada por ejemplo lo están acusando usted está enterado de todo yo sé que usted pide las denuncias si yo tengo alguna mínima duda a partir de la acusación que recibe un funcionario mío de que puede haber algo de cierto soy el primero en separar si yo no tengo duda porque analizo las causas el tema es y lo chévere lo chévere que tú a ver devolvió recomendado por la oficina anticorrupción de su gobierno devolvió medio millón de pesos que le había dado la sociedad rural porque se interpretaba como una dádiva che ahora que vas de ministro te doy unos mangos a ver si nos haces un favorcito yo creo que hemos puesto una vara muy alta pero tenemos que lograr que el péndulo no se vaya de un extremo al otro tiene que haber un equilibrio acá el péndulo se está yendo de un extremo al otro pasamos de los bolsos López a cosas que tienen que ver con relaciones privadas anteriores haya que juzgarlas en tiempo presente o sea hay que tener equilibrios porque insisto lo más valioso es cuidar que todo argentino que tenga una historia y sea valioso se anima a participar en política y no sientas que participar en política es someterse un escarnio de toda su vida anterior este medio millón de pesos que para él debe ser poca plata que le pidió que me pidió en la causa papeles de divorcio de mis hermanos en la causa mía de los Panamá Papers ¿no era pertinente? explícame no, no, digo a vos te hicieron una denuncia por algo de no sé Tecnópolis ¿era lógico ¿era lógico que te pidan los papeles de divorcio de uno de los hermanos tuyos? no, no ¿en qué lógica puede caber eso? de cualquier manera salí sobreseído y fue desestimada porque me defendí como corresponde pero bueno está bien igual que yo es ilógico igual que yo pero digo todo tiene que tener un límite o sea yo soy el primero en vogar por la transparencia pero tiene que haber un límite hacia donde vamos ¿no? ¿es verdad que habilitó la discusión parlamentaria por el derecho al aborto como una cortina de humo para sacar de la agenda temas como la economía la inflación el dólar y las tarifas? eso es de vuelta subestimar a los argentinos no los subestimemos más primero creyendo que uno los va a poder distraer de lo que pasa en su vida diaria segundo creyendo que no se puede debatir con seriedad en la Argentina la Argentina está madura los argentinos hemos crecido y esto tiene que ser un debate maduro serio respetuoso por estar en concepto valores muy profundos que tienen que ver con la vida y yo ya he dicho estoy a favor de la vida pero espero que ese debate sea enriquecedor y que de eso surja algo que la sociedad acepte democráticamente como corresponde y si pierde el debate si su posición personal si postura personal pierde en el debate ¿qué hace usted? ¿veta la ley? no respetar la decisión del Congreso pero lo que pido es eso que se escuchen todas las posiciones le he pedido a Cambiemos le he pedido al PRO que haya un debate respetuoso en el PRO hay dos tercios que están a favor de la vida y un tercio que creen en algún tipo de legislación a favor de la vida que realmente se debata como corresponde el otro día empezó entre el diputado Whisky y la diputada Polledo y fue muy bueno y eso enriquece a la sociedad y hay que hacerlo con la seriedad que corresponde y mientras tanto no hay que quedarse ahí hay que trabajar en la prevención del embarazo adolescente en la educación sexual los chicos tienen que saber tienen que tener las herramientas para decidir para protegerse como también tienen que desde chicos ser educados en cuál es la relación entre el hombre y la mujer para terminar con los problemas de violencia de género que tanto afectan a la sociedad para mis hijas que me critican tanto haberme metido en política yo le debo a la política mi relación distinta con la mujer porque yo venía de la empresa ingeniero construcción automotriz machista en aquella época el reino del machismo ahora hay más mujeres pero en esa época cero el fútbol boca había una sola mujer de golpe llegué a la política y dije ¿qué es esto? hay que trabajar con las mujeres y ahí descubrí las capacidades el ángulo de pensamiento el nivel de responsabilidad que tiene la mujer el nivel de cumplimiento y la verdad que le agradezco a todas ellas son muchas con las cuales he trabajado se define entonces como un feminista tardío sí, sí, claramente fui a un colegio que eran solo varones todo eso retrasó mi entendimiento hoy realmente estoy feliz aparte de mi felicidad y mi equilibrio depende de mujeres mi mujer de Juliana de mis hijas y la verdad que ellas son centrales en mi equilibrio de todos los días ¿está arrepentido de haber hecho tanto chiste machista y de haber vivido en un mundo tan machista? eran épocas y después también hay que tener sentido el humor en contextos y contextos tampoco hay que perder de vista eso de vuelta los péndulos son malos las cosas pendulares la mujer tiene un lugar importante no es justo realmente que gane menos una mujer para la misma tarea que un hombre no es justo que la mujer se la discrimine y no dejándola ocupar roles fundamentales hoy tenemos una vicepresidenta tenemos una gobernadora pero el gabinete todavía está el gabinete todavía tiene más solo vestuario de fútbol que está bien pero también tiene que ser un proceso de capacidades y creo que donde hay una mujer con la capacidad tiene que tener las mismas oportunidades que el hombre punto ¿no se apuró en calificar de héroe al policía Chocobar cuando había una causa en trámite hay una causa en trámite un juez investigando ¿no presiona la palabra presidencial a la acción y al espíritu de un juez? mi principal responsabilidad es cuidar a los argentinos cuidarlos con el empleo con la educación de los hijos con la salud con el embarazo adolescente con la igualdad de género con la seguridad pero yo no puedo cuidarlos a los argentinos si no cuidamos aquellos que nos cuidan si no respetamos si no admiramos aquel que arriesga la vida por nosotros Luis y la verdad que no me arrepiento siento que Chocobar actuó como correspondía y sin tener que hacerlo fuera de su horario de trabajo ante la agresión ante un asesino que estaba matando a una persona y que seguía aportando su arma ¿pero es consciente que influye sobre el fallo del juez? yo estoy como ciudadano pero espero haber influido en que los jueces entiendan que necesitamos que nos cuiden que nos cuiden de la delincuencia de la agresión les voy a hacer las últimas personales y agradeciéndole de nuevo que me hayas recibido acá usted me dijo cuando recién empezó en el primer año que nos recibió acá como presidente que iba a hacer todo lo posible iba a dar una pelea muy fuerte para seguir siendo el hombre que era antes de ser presidente ¿lo está logrando? ¿lo estoy logrando? bueno sí mi mujer dice que sí es mi termómetro de todos los días o está recibiendo educación presidencial digamos que todos vamos cambiando con la tarea las canas los años las experiencias pero yo siento que mi esencia no cambió todos los días recuerdo por qué estoy acá estoy acá para ayudar estoy acá para servir ya que no quiero hablar de su propia reelección ¿le gustaría que fueran reelectos María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta? más que gustarme es fundamental para el futuro de la ciudad y especialmente de la provincia de Buenos Aires que la ciudad ya viene en un proceso muy ordenado trabajando de años de la misma manera pero la provincia ¿va a trabajar para eso? ¿los va a ayudar? claro que sí la provincia de Buenos Aires es clave para el futuro de la Argentina es una provincia ordenada es una provincia saliendo de comportamientos mafiosos del abandono en que ha estado el gran Buenos Aires principalmente es difícil que haya futuro dicen que la diferencia entre un presidente argentino maduro o un maduro y egocéntrico es que el primero el maduro puede manejar su propia sucesión y generar una sucesión natural y el segundo termina queriendo perpetuarse y por ahí preso ¿entiende? ¿en qué categoría se ubica usted? ¿la primero o la segunda? si solo fuese eso que es fácil de ser presidente maduro muy fácil pero pienso que aquel que hizo esa definición se quedó corta hace falta otras cosas hace falta otras cosas que espero al finalizar mi tarea haberlas alcanzado pero eso es muy simple yo tengo muy claro que no estoy para ni un día más de lo que es el mandato constitucional y estoy para pasar a otra vida para no molestar para dejar que otros puedan continuar con la tarea modelo Obama ¿no? exactamente ¿sí? modelo de casi todas partes del mundo nadie es imprescindible y si uno es un buen dirigente tiene que haber formado buena gente usted va a tener la oportunidad y todos los argentinos de compartir este programa el primer programa de la temporada con Lionel Messi y creo que usted lo conoce a Lionel Messi sí he tenido la suerte bueno a mí me impresionó mucho su cabeza y su mirada tiene mirada sobre el fútbol sobre el país sobre la inseguridad que es lo que más le preocupa a la Argentina ¿cuál es la mirada que tiene usted sobre Messi? jugador y persona que me sorprendió muy gratamente usted estuvo con él ¿no? estuve con él hace no hace mucho él realmente lo tomé como un apoyo me recibió en la campaña un par de veces almorzamos juntos con él con el padre con el cual hablo más con Macherano en ese momento estaba en el Barça y la verdad que me sorprendió muy gratamente porque no es fácil ser Messi como no fue fácil ser Maradona ser el número uno del mundo en algo que genera tanta pasión como el fútbol tanto endiosamiento es un hombre tranquilo le gusta jugar le gusta jugar siempre y se hace cargo de la responsabilidad y tenemos que agradecer a los argentinos que Messi sea de Argentina a veces cuando escucho a los argentinos exitismo no salimos campeones del mundo perdimos la final y la culpa es de Messi estamos disfrutando de esto en gran parte por Messi entonces disfrutémoslo hasta el último día acompañémoslo y entendamos que la competencia de un mundial es dura y que gana uno solo entonces no seamos tan exitistas casi quedamos afuera del mundial entonces yo le digo gracias Leo gracias de verdad por sentirte argentino por querer la Argentina por jugar en la selección argentina por levantar la bandera y por soñar también como nosotros de ganar el mundial porque es el primero que sueña con ganar el próximo mundial pero es difícil es difícil gracias presidente por no habernos recibido gracias a vos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros